De inmediato establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, y muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre digna, siempre soberana, siempre libre, siempre llena de fe y de cariño, avanzando, caminando en rutas de derechos, en rutas hacia el bienestar de todas las familias nicaragüenses, en programas cristianos, socialistas, solidarios, en hermandad revolucionaria y evolucionaria, en batalla siempre por lo mejor de la vida para toda nuestra Nicaragua, porque eso es lo que merecemos. Y aquí estamos, al día siguiente de ese grandioso desfile, del pueblo-ejército. El pueblo en el ejército. El ejército que es pueblo, que es de historia, de gloria, de victoria. El ejército que todos sabemos y todos concebimos como continuidad evolutiva, además de las batallas del heroísmo, la dignidad del decoro nacional y sobre todo el enfrentamiento victorioso a los imperialistas de la tierra, porque hemos sabido luchar con dignidad, luchar por nuestro decoro y honor nacional y vencer. Y con la bendición de Dios, seguimos luchando esta vez contra nuestro enemigo principal que es la pobreza y seguimos avanzando hacia la victoria contra la pobreza, hacia la victoria de los derechos del bienestar y sobre todo, y en primer lugar consolidando las victorias de la paz, porque sin paz no hay nada. Y porque todos, como hemos dicho todos estos días, todos somos responsables de la defensa de la paz frente a los baratos mercachifles de la mentira, de la confabulación, del terrorismo, de la decrepitud, porque son decrépitos, todos aquellos que se ensañan contra las verdades verdaderas, son decrépitos, son asesinos de las verdades, cometen, y nosotros así lo denunciamos todos los días, el genocidio de la verdad. Matan las verdades, niegan las verdades, desaparecen las verdades de nuestros pueblos. Y pueblos como el nuestro, irrevocablemente guiados por la entereza de nuestros grandes próceres y héroes que han conducido y conducen los procesos de liberación nacional que vivimos y que seguiremos viviendo en todas partes del mundo. Acoso permanente a la verdad y a las realidades de nuestra Nicaragua. Eso es lo que vemos, eso es lo que sentimos, eso es lo que denunciamos por ese terrorismo mediático instalado, ejercido, o por magnates que son parte de los imperialistas de la tierra, o por sirvientes y lacayos, esos baratos mercachifles, eso que por mendrugos, ni siquiera por treinta monedas, por mendrugos, venden la patria. Nosotros aquí, orgullosos hijos, los héroes de los grandes, de los extraordinarios, no solo de nuestra Nicaragua, sino de toda nuestra América, y de los combatientes, heroicos y visionarios del mundo entero que queremos, ese mundo mejor que ya vamos alcanzando, donde ya va amaneciendo y que es imprescindible. Nosotros aquí estamos, dando las batallas todos los días por las verdades verdaderas y realzando y elevando el heroísmo, el carácter, la idiosincrasia y los triunfos de un pueblo que ni se vende ni se rinde jamás. Y compañeros, compañeras, estamos hoy saludando al embajador de la República Árabe, de Siria, que hoy presentó virtualmente sus copias de estilo ante las autoridades nicaragüenses, el hermano Qusey Abdal Haq, quien estará pronto también presentando sus cartas credenciales ante nuestro gobierno, digo, pueblo, gobierno del pueblo presidente. Presentó sus copias virtualmente ante los compañeros Valdra e Iván Lara de nuestra Cancillería. Orgullosos les saludamos, compañeros, en unidad en el mundo nuevo, el que todos merecemos. Tenemos también compañeros, compañeras, desde las alcaldías, innumerables proyectos, viviendas en Quilalí, San Carlos, Masaya, El Cuá, Calle, Juigalpa, Ciudad Sandino, Managua, Matagalpa, Estelí, Ginotega, Río Blanco, El Crucero, Parque, San Pedro de Lóvago, Cancha, puestos de salud, escuelas, en Diriambas, Cinco Pinos, Nueva Guinea, San José de los Remates, León, Bilbo y Sébaco, en Chinandega, Agua Potable, para las comunidades, agua, sistemas de agua comunitaria. Y luego tenemos más viviendas que inician en Huibulí, el día de mañana, en Teustepe, el día de mañana, en Tipitapa, 26 calles de Macadán, que inician el día de mañana, Santo Domingo, Chontales, El Sauce, Caminos, Catarina, Santa Teresa, Didiomo, San Lucas, Matagalpa, estadios, parques, cauces, donde se hacen mejoras, y puestos de salud y agua, sistemas de agua comunitarios, también en otros municipios. NACAL está informándonos que se incrementa la producción de agua incorporando a las redes un pozo ubicado en el sector de San Judas de Managua. Y este fin de semana, con mucha alegría, se va a inaugurar allá por Matagalpa, en San Ramón, un nuevo hotel de montaña, Vera Angelita, que además tiene un centro de capacitación en todos los temas de turismo, agroturismo y tecnologías para la producción, con el amor a nuestra madre tierra, un proyecto turístico, un proyecto educativo y un proyecto productivo. Así que vamos adelante y felicitamos a los hermanos y hermanas que son propietarios de este proyecto, Angelita, Vera Angelita, allá en San Ramón. Vamos a esperar que en la fiesta patria sea, como seguramente será, muy visitado. Las escuelas de oficios tienen 760 cursos finalizados y 30.000 protagonistas matriculados para los próximos cursos. Luego tenemos centros educativos inaugurándose, estrenándose, entregándose a la comunidad en Bocay, Murra, San Jorge, Niriamba, Rosita, Nueva Guinea. Y luego también compañeros, compañeras, en Inateco, desde Inatec, Educación para la Vida, estrenando conferencistas para miles de protagonistas. Estamos, siempre estamos, no solo protagonizando, sino deseosos de incorporar más aprendizajes a nuestra vida. Buaco, Chontales, Matagalpa, el Caribe Norte, hoy entregando 450 títulos a 450 familias certificadas como legítimas propietarias. Luego, Suracero, entregando a 1.000 protagonistas, 250 grupos solidarios en 40 municipios. Y energía en, esto es, Oscar González, zona 2, delante quebrada, así se llama la comunidad. Y esto es en el departamento de Madrid y el sistema de iluminación pública, entregándose 1.130 protagonistas en el barrio Che Guevara, del Distrito 5, aquí en Managua, y a 12.500 en el municipio de San Dionisio, Matagalpa. Nuestra Policía Nacional estará inaugurando, está inaugurando, o ya inauguró esta mañana, la Comisaría de la Mujer número 352 en Cébaco. Y el Ministerio de Salud equipa puestos de salud en la barra Prinza Polca, Costa Caribe Norte. Un nuevo puesto de salud equipado completamente para atender en mejores condiciones a 1.800 hermanos y hermanas. Así estamos, compañeros, compañeras. Entre muchas otras cosas, este es un pequeño resumen. Y preparándonos para un fin de semana en grande, las visitas a San Jacinto, nuestro sagrario, nuestro santuario de la dignidad nacional, la piedra de Andrés, que todos los días recordamos, todos los días incorporamos a nuestra narrativa heroica, a nuestro patrimonio heroico. Lanza la piedra, Andrés, lánzala a tanto tiempo de distancia, si el enemigo es el mismo y vamos venciéndolo. Vamos adelante, compañeros, compañeras. Abrazos grandes a todos. Y preparando ese fin de semana lleno de festejos a nuestra identidad nacional, lleno de desfiles escolares, la algarabía de los niños, de la juventud, celebrando, festejando a la patria, lleno de fiestas tradicionales, populares, cabalgatas, hípicos, lleno de la alegría de vivir en paz. Abrazos grandes, compañeros, compañeras. Nuestro comandante Daniel en el compromiso de siempre y creciente además de seguir cambiando Nicaragua para el bienestar, la dignidad en la vida de las familias nicaragüenses. Todos los derechos que son del pueblo como todos los triunfos son del pueblo. Abrazos y siempre más allá.